Por la blanda arena que lama el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas muda llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebre el alma y la estás llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina Vestida de mar Vestida de mar Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos Harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar Pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma No triza en paz Y si llama a él No le digas que estoy Ni le que a Alfonsina no vuelve Y si llama a él No le digas nunca que estoy Di que me he ido Te vas Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebre el alma y la estás llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina Vestida de mar Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor La niña de Guatebarra La que se murió de amor Eran delirios los rabos y las orlas de reseda Y de jazmín la enterramos en la caja de seda Ella dio al desmemoriado Una almohadilla de olor Él volvió, volvió casado Ella se murió de amor Iban cargando naranjas obispos y embajadores Detrás iba el pueblo en tangas Todo cargado de flores Ella por volverlo a ver salió a verlo al mirador Él volvió con su mujer Ella se murió de amor Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor La niña de Guatemala La que se murió de amor Como de bronce candente Al beso de despedida Era su frente la frente Que más he amado en mi vida Centro de tarde en el río La sacó muerta el doctor Dicen que murió de frío Yo sé que murió de amor Allí en la búsqueda Allí en la búsqueda El ala La pusieron en dos bancos Besé su mano afilada Besé sus zapatos blancos Callado a los por estermes Amor Enterrador Nunca más he vuelto a ver Nunca más he vuelto a ver A la que murió de amor Quiero a las sombras La sombra de un alma Contar este cuento en flor La niña guatemala La que se murió Y amor La que se murió Negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde llorona Picante pero sabroso Ay de mi llorona Llorona de ayer y hoy Ay de mi llorona Llorona de ayer y hoy Ayer era maravilla llorona Y ahora ni sombra soy Ay de mi llorona Y ahora ni sombra soy Dicen que no tengo duelo Llorona Dicen que no tengo duelo Llorona Hay muertos que no hacen ruido Llorona Y es más grande su pena Ay de mi llorona Llorona de ayer y hoy De la vida Me cueste llorona Llorona